Fiesta a bodas de plata, 25 años de la fiesta provincial de caballo, así que trabajando mucho, ya cerrando todo lo que tiene que ver con los números artísticos. La fiesta tiene siempre el formato del día viernes con actividades en el pedo, a partir de la hora 12 del mediodía, donde va a haber una serie de juegos, tirada de la rienda, lava, carisca, va a haber monta de petizos, va a haber crinas también, el día viernes, y luego eso transcurre por la noche con noche de folclore, en el gimnasio número 1. Sábado también, desfile gaucho, luego el acto inaugural, con autoridad del gobierno de la provincia, el mensaje del intendente, y luego sí se inicia la ronda de clasificación de bastos y de grupa, eso es el día sábado, y hay noche costense en el predio, con elección de la reina, con artistas locales, regionales y nacionales también, ahí en el predio, y luego inicia a las 2 de la mañana el baile en gimnasio número 1. Sigue esto el domingo con las finales de las dos categorías, y el encuentro de tropillas y montas especiales también, para finalizar este con el bingo, con 100.000 pesos de premio, y bueno, un cierre también con un grupo de baile también ahí en el predio para cerrar el evento. ¿Hay algún artista destacado, ya confirmado? Sí, nosotros tenemos a los cumpas para lo que esté en el predio, y tenemos las valijas para noche de folclore, y luego Pepo Lara que va a estar en el baile, esos serían los artistas de mayor renombre, el resto es provincial, con la juerga, los chicos de Comodoro, y también tenemos un grupo de chamameseros de Comodoro, y los pibes de Gobernador Costa también, sí, estilo sur, también va a hacer su presentación, Mario Bojar de Socorrión también.